hola a todos y bienvenidos al canal de lancerrante hoy seguimos con the settles el linaje de los reyes íbamos en campaña estábamos en red jetwood por esas aldeas de los rebeldes tampoco quedarán quedaron columnas hasta que los caballeros negros igual que la aldea donde vivió la madre de darío bien tercera misión tercera partida vamos a darle caña bueno en el capítulo anterior rescatamos una aldea la reconstruimos y nos pidieron que mandáramos refuerzos para salvar a la madre de darío atacamos a unos bandidos los destruimos y rescatamos a un hombre que tenía una llave de una puerta ese hombre nos abrió el paso hacia el lugar donde supuestamente vamos a rescatar a la madre de darío vamos a este bien de cargar esto que no sé por qué tarda en cargar bastante has llegado al camino de richwood dos tropas de soldados han seguido a darío para ayudarle en esta peligrosa misión richwood se encuentra en una colina al norte de tu posición ahora todo parece estar en calma coge a tus tropas y ver rápidamente a richwood pero cuidado el hermano juan ha informado de que la zona es peligrosa aquí deberás contar con los bandoleros envía el halcón de darío para comprobar cuál de los dos caminos es los ladrones ya están aquí la aldea está ardiendo ayuda a los pobres aldeanos deprisa objetivos transmisión y rápidamente a richwood defender la aldea y ahuyentar a los ladrones por venga venga dame 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 que vamos vamos para allá voy a subir por aquí por aquí arriba porque a mí me da que por aquí hay enemigos efectivamente por ahí había enemigos los enemigos están atacando tus edificios dónde están dónde están no lo veo tus trabajadores están pagando sus impuestos ahí están claro se ha escondido detrás mirenos ahí están me fían de que te están atacando venga que podremos con ellos muy buena sedu que te cuentas tío había llegado la hora fatídica cuando darío llegó a richwood su madre se estaba muriendo con su último aliento le dio un amuleto que desde que él era pequeño siempre había llevado consigo cerca del corazón cuando los jinetes negros atacaron la aldea lo buscaron en vano sin saber que el tesoro lo portaba la anciana ahora agonizante reveló a darío un secreto que había sido guardado desde hacía mucho tiempo querón rey del antiguo imperio era su padre y tendría que custodiar el amuleto ya que nunca debía caer en manos de nadie excepto en las del legítimo heredero al trono tras estas palabras la reina del antiguo imperio cerró sus ojos para siempre los bandidos han levantado un campamento en una colina cercana a la aldea tendrás que asumir que pronto atacarán tu asentamiento y también es donde tienen prisioneros a algunos vasallos y a leonardo el inventor tendrás que hacer cuanto puedas para liberarles de las garras de esos canallas los bandidos han levantado además un campamento en el sur así que el peligro también acecha allí va enemigos por todos lados objetivo de la misión defiende Rickwood si el castillo cae perderás la misión prepárate para los ataques de los latones busca recursos y expande la aldea y me comenta Edu que ya está aquí esperando a Jabilote es verdad que hoy es miércoles miércoles de Fórmula 1 bueno pues aquí le he tocado esta semana retransmitir a ti o a Jabilote bueno aquí tenemos esto me he quedado sin casas vale 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 pues necesito 7 1, 2, 3, 4 estos van ahí día de paga ciertamente con gusto día de paga no sería día de despaga y vosotros qué pues vosotros atalad considerad lo hecho empieza por aquí venga aquí vamos a hacer lo que teníamos tata 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 venga se continúa y vosotros estar aquí preparados por si nos atacan eh una vez que termine pues no me pondré a a reparar todo esto que hace falta repararlo y a darnos prisa hay que construir cosas cuanto antes así que hay que buscar lugares donde podamos vale tengo unos 20 aquí serán voy a 40 necesito más necesito más cosas necesito más con 40 no voy a ningún lado necesito algo más vamos a ver vamos a ver si por aquí encuentro algo antes de que vengan a atacar claro por aquí yo creo que tiene que haber ahí está ahí está ahí está ahí está ya con esto pues son más 5 5 más 6 6 son 6, 7, 8, 9 90 monedas bueno con 90 monedas eh día de paga no aquí todo hecho muy bien tus granjas no están produciendo suficiente comida ni madera ni arcilla muy bien pues venga vamos a ver si cogemos la madera que son 200 estamos a punto ya tenemos la madera y vamos a esperar a que cojamos la arcilla este sabemos que aquí cabe pero vamos a ver si podemos meter este para eso necesitamos 10 más de arcilla aquí tenemos esto y bueno y ahora hay que buscar si encontramos una mina de algo más potente como hierro o así ¿no? y estos que trabajan o qué ¿dónde van? esto por qué están aquí ah bueno claro ahora ya se ve ya se ya se ya se ya se un danido venga chicos aquí yo creo que sí que va a entrar pero es que no sé por qué no trabajan los tíos estos venga a la mina a trabajar hombre 148 y 150 vale ahí estamos ahora me tiramos más 80 si llego a tiempo 13 segundos 10 9 8 7 6 4 3 2 1 no no lo hemos conseguido venga vamos ya me imagino bueno aquí tenemos ya para construir uno más tú ¿dónde? aquí con gusto uno más venga 9 bueno pues a mí siempre me gusta empezar tener 20 trabajadores y lo que voy a hacer va a ser quitar esto para empezar a construir pues lo de aquí bien vale una vez que tengo esto me voy a ir a arreglar por aquí todo esto todo esto voy a intentar arreglarlo la verdad es que es una mierda porque bueno me vale esto y esto me vale para una cosa muy sencilla muy buenas dark bienvenido tío me vale por si me atacan pues que ataquen estos edificios que son una mierda a ver a ver a ver vale esto ya lo tenemos pues vamos a reparar nuestro centro de aldea seleccionamos nuestros vasallos y a repararlo bien vamos a ver si aquí terminan de de picar defiende el risco hasta la llegada de Eric uff bueno vamos a quitar todos estos árboles de aquí que tenga sitio para poner la la a ver si me sale la universidad y ojito que necesito más no he visto por aquí yo en ningún sitio arcilla así aquí en el suelo tío pero está lejos venga vamos a darle más una y dos dos setters más a trabajar venga ya van siete trabajando juntos esto ya está arreglado vamos aquí bueno aquí ya tengo más edificios disponibles y lo que más nos interesa ahora mismo es el cuartel general para poder construirnos pues más soldados o mejorar los que tenemos la verdad es que no me atrevo a ir ahí a hablar con ese pero venga vamos Darío si está aquí mismo acércate y pregúntale al minero es lo que necesita arreglamos esto gracias tío pues habrá que ponerse derecho ahí derecho la verdad es que estoy un poco encogido de estar sentado aquí la silla se me está cascando y voy a tener que pensar en comprarme otra a ver que nos dice el minero bienvenido noble señor normalmente trabajo en las minas de hierro del bosque pero últimamente algunos bandidos han invadido esa zona mantenga la guardia día de paga vale eso implica que tenemos enemigos aquí en el bosque bueno voy a coger arcilla y estos dos venían aquí conmigo que vamos a ver si hay bandidos por aquí y nos los vamos a cargar porque yo creo que aquí hay algo a ver si nos damos prisa antes de que nos ataquen y la caguemos señor hemos conseguido espiar a los ladrones de la colina planean atacar vuestra aldea en breve en breve en cuanto manténgase alerta y posicione a sus tropas uff ya me estoy tensando no hay va pues entonces eso significa que vuelta otra vez aquí venga vamos a defender esto somos perfectos para eso venga todos para allá que mal veo esto claro cualquiera construye esto de aquí si aquí hay bandidos pero bueno vamos a ver si reperemos el ataque este que viene no esto no quiero esto para eso míralo están aquí vale ahí está lo que hacemos es le damos a esto y lo que hacen es que las unidades se alejan se van las aterrorizamos y una vez que las aterrorizamos pues podemos atacarlas pues mejor venga vamos ahora por ellos vamos tarío ah he perdido uno venga 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 bien hecho señor pero ahora seguro que los ladrones volverán bueno bueno si vuelven volveremos a luchar hay que hacer más muchas gracias venga dime el tiempo que queda 5 minutos tenemos 5 minutazos vamos 5 minutazos 300 de arcilla me queda poco venga vamos a seguir picando 10 más y 300 a ver uno no tengo nada más que uno ser valientes la victoria será nuestra y es el día de pagar va apesta ya esto también están ya ahí tengo pasta venga vamos vamos que veamos que tenemos por aquí y aquí tenemos una mina bien 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 una mina buena mina veamos a ver si hay más enemigos por aquí vale por aquí no se ve nada ningún enemigo más vamos aquí aquí tengo estos venga a trabajar cuantos tengo 11 12 1 2 3 4 vale y ahora esto lo voy a montar aquí vale y aquí bueno ya tenemos una parte muy importante vamos a ver si descubrimos aquí más enemigos o no pero vamos yo creo que aquí al lado hay más enemigos ya me he cargado los que había ahí arriba menos mal y ahora lo que voy a hacer es ir tirando todos estos por aquí bueno esto está a ver me falta para construir esto poco pero bueno enseguida enseguida me pondré ahí a ver que aquí hemos encontrado enemigos venga por el honor y la gloria y lo que haga falta a por ellos tío venga que podemos tras 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 bien y me quedan unos que están por aquí ¿dónde están aquí? ah por ellos son dos y un minuto 31 para que vengan a atacarme ya está pues venga aquí ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos esto pero lo que más me interesa es esto arcilla 200 voy a esperar un poquito aquí voy a tener que talar mucho para poder poner pero bueno no la verdad es que esto va bien me falta a ver madera y piedra perfecto lo voy a poner aquí no me va a dar tiempo ahora antes del ataque pero oye 90 95 bien vale venga venir aquí y colocarme esto ¡ja! esto me va a sobrar esto me sobra de aquí pero bueno lo puedo dejar de modo de defensa y ahora esperar a que vengan los enemigos y ya me puedo centrar en la construcción de esto tengo que ver lo que puedo construir lo que puedo mejorar y lo que puedo investigar muy importante lo que puedo investigar para mejorar a mis soldados cuando tenga todo investigado pues iremos a por ellos me da rabia que no sé si podré a ver vale esto también está ya y por ahí vienen los enemigos ¿no? ahí están vale por si venga iros a picar aquí giramos por aquí la verdad que todo esto podría quitarlo para tener espacio para combatir mejor venga Darío que tú puedes esto ya está todo investigado vale pues venir aquí bueno pero quedan 5 minutos para que vengan a atacar voy a reforzarme que no me fío ni un pelo tú ven aquí reclutando y tú ven aquí reclutando vale ya hemos reclutado ahí esto necesito mucha arcilla tío es que necesito mucha arcilla bueno no querría nada mejor voy a ver si puedo poner aquí esto es que está está complicado yo no sé yo no sé por qué estos se vienen tan para acá uno dos tres cuatro de piedra voy muy bien tus trabajadores están pagando sus impuestos y aquí ya cabe esto vamos a hacer sitio para poder meter y ya construimos esto y esto me da la pasta bueno me faltarían cuatro uno dos tres cuatro y ya tengo los veinte que me gusta a mí tener ya con esto en principio debería de poder ir mira voy a poner a picar aquí piedra total son cincuenta y así me quito las piedras estas de aquí aquí vamos a construir este centro de la aldea voy a seguir quitando los arbolicos estos que tengo aquí hasta que me deje poner la granja y la casa porque la granja aún no me deja ¿no? no sí sí digo yo si supuestamente me he cargado todos los soldados ¿de dónde vienen van a venir los que vienen ahora a atacarme? ¿eh? ¿de dónde? a ver que alguien me lo diga bien eso está ahí bien veía aquí todos aquí a currar vamos a quitar las piedras y luego los pongo por aquí pim 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 y a quitar toda la madera esta de aquí imagino que cuando quite este aquí ya me cabrá la la granja y esto de aquí 50-50-50 vale vamos bien aquí aquí cabe ya esto así venga arriba esto arriba esto y arriba esto por si acaso me dejan ampliar las galerías pero no sé no sé no sé si me dejarán o no mira voy a terminar con 30 segundos un lancero un espadachín ¿qué es lo que tengo? son espadachines pues mira un lancero vamos a coger un lancero esto no se puede mejorar esto sí pero no tengo dinero el edificio ya ha sido mejorado no 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 aquí hombre aquí un trabajador del bosque pudo escuchar por casualidad a los bandidos en su campamento del sur ¿y qué han dicho? claro bueno voy a asignar a todas mis tropas para defender la aldea bien pues aquí estamos preparados ¿cómo que? bueno claro no 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 hay nada más venga a picar a cortar si tengo que hacerlo uh mira aquí ya me cabe voy a ver si quitando ese lo puedo echar más arriba y así hago sitio para eh ya me están atacando me están atacando bien dejadlo en nuestras manos no no me están atacando aquí hombre ya puedo construir la atalaya si ahora si no si no no si no venga a terminar vale bien ya está pues no veo yo por donde vienen las tropas tío no disponible en esta para emisión vale y esto tampoco se puede mejorar en esta emisión vale bien ya tenemos casa ampliamos no me atacan eh si 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 no 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 me atacan tío habrá que hacer adelantarse un poco bien vale esto lo puedo dejar que vaya aquí cortando madera como si no hubiera mañana que hagan sitio el edificio ya ha sido mejorado bien tengo que mejorar esto vale aquí aplicar arcilla venga seguro requiere requiere construcción y fortificación el torreón fortificando y aquí voy a tener que construir esto bueno la verdad es que lo puedo construir por aquí no 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 pero sigue picando que me hace falta vía de pagar no atacan eh no atacan pero bueno está bien que no ataquen de momento de momento está bien uff que poca arcilla tenemos ahí tío aquí me gustaría poner el almacén pero el almacén no lo indique ni lo voy a planteármelo poner ni me voy a planteár ponérmelo como vamos de esto 4.000 vale mejor 146 147 48 49 150 muy bien mejor terminado venga seguimos aquí y ahora rueda dentada necesito hierro vale pero el hierro está subiendo hay más hierro por algún lado yo creo que no he visto hierro por ningún sitio eh por aquí no hay mira aquí si hay hierro 100 aquí tenemos más arcilla 50 y venga 70 77 81 vamos a construir el cerradero y necesito hierro tío venga sube ven el hierro donde están donde están mis trabajadores de aquí vengan trabajar hombre ahí están vale a investigar esto que pueda subir creo que las minas no disponible bueno pero al menos tengo ahí madera para mejorarla no ahí no hay que ir para acá para acá no nos desviemos que hay que despejar este lado hasta aquí que le queda esto puf 35% tío 300 de arcilla hice como deseabais pues venga lo voy a poner aquí podemos mejorar los lanceros menos mal que no tenemos límite de construcción de edificios eso es muy importante el límite de construcción de edificios es una mierda aquí no hay límite puedes construir lo que te dé la gana siempre por ejemplo una mina tienes que construir donde hay una mina y en cuanto deje de haber recursos en la mina pues se van los mineros o sea que también nos da un poco igual el edificio ha sido mejorado ahí venga que termine esto y pueda construir la cabaña del cantero me faltan 300 de arcilla pues a picar arcilla a ver esto todavía no está mejorado yo imagino que ahora cuando esto mejore pues subirán me subirá esto un poco ¿no? podré reclutar más soldados y cuando esto termine que ya ha terminado pues estará la cabaña del cantero son 300 de arcilla bueno yo creo que 300 de arcilla me faltan 100 100 menos de 100 90 inglés no spanish is in spanish outplay the game is in english in steam but i have the original and i copy the the languages in spain and change the game i'm so sorry my english is very badly a ver a ver a ver estamos a punto de tener los 300 de arcilla vamos a picar esto de aquí y mientras quitamos este arbolico de aquí tenemos los 300 y yo creo que podré meterlo ahí ¿no? no 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 yo creo que sí me va a dejar no me seáis malos ¿eh? esto ha terminado vale pues venga vamos a avanzar un poco sí, sí, sí los más perfectos del mundo bueno la idea es que este es el camino donde tienen que venir los malos ah, mirad están aquí estáis aquí por el honor to the honor venga atacar hombre a luchar venga todos ahí a luchar pam, pam ¿cómo van estos? van bien ¿y ahora me entra? no me entra, tío y este tampoco pues esto es una mierda ¿eh? a ver afuera y fuera tú aquí tú aquí y tú aquí pero primero esto a ver me encantaba este juego cuando era pequeño ¿se puede descargar en alguna parte? responda en inglés para que pueda entender oh free 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 it's possible in for pay it's in steam it's very very cheap I think so it's four euros four four euros 95 cent but free free it's very very difficult because you you ah I I I I I I I in the offer in steam the last the last week in internet it's possible it's possible in english it's possible but I I don't know the page from you download this game I I I I A ver, a ver. Vale, esto ya no lo hemos cargado. Pues vámonos aquí. Bueno, ya nos hemos... Ya lo tenemos todo construido. Bueno, no, me falta esto, que lo voy a construir ahora mismo. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Entiendo esto, gracias. Ah. You're welcome, Outplayed. You're welcome. Me gustaría poder hablar mejor inglés. Pero la verdad es que aquí es muy difícil, muy difícil, donde estoy poder practicar. Antes sí tenía vecinos ingleses y practicaba un poquito. Ahora es ciencia ficción poder hablar algo de inglés. Vale, esto está. ¿Y esto se puede mejorar? No. Pues nada. Vamos a seguir aquí, picando arcilla. No, 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 no. Vosotros, para acá. Y aquí tengo aquí mis amigos. Vamos a ver quién queda por aquí. ¡Ataque! Bueno, aquí sí quedan enemigos. Ahora podéis mostrarme lo que habéis aprendido. Vamos. Hay un cofre aquí. Guay. ¿En qué parte de España vives? Visité Barcelona y apoyo a Barcelona. Fútbol. Por eso me interesa. I live in the south of Spain. In Murcia. Nearly Alicante. And Almería. I like it de Real Murcia. Fútbol club. Se ha agotado, se ha agotado. ¿Un pozo? ¿Qué pozo se ha agotado? ¿Se ha agotado un pozo, tío? ¿O será que se va a agotar? Este. Bien. Vamos aquí. Pulse for the honor. Por honor. Bien, bien, ese enemigo. Vale, venga. Vamos a atacar a los enemigos estos. Aquí. Vamos, vamos. ¿Cuántos quedan? Sí, sí. Salvar, salvar. He perdido dos. Bueno. Y 200 taleros. Interesante. Conozco Almería y Murcia. Yeah. Almería. And Murcia is very beautiful. The people is. Have open mind. We like the tourist. Vale. Hemos acabado con esto. Oh. Un mensaje. Ruega que vayas inmediatamente a visitarle. Necesita tu ayuda. Además, tal vez pueda informarte sobre el paradero de Eric. Perfect. Bien. Envía a Darío a visitar al alcalde de Overkitsch para hablar con él. Bueno. Primero vamos a reventar todo esto. Vamos a destruirlo todo. Por el honor y la gloria. For the honor. Y aquí. Aquí ya nos estamos. Nos estamos distrayendo. Venga. Y para acá. Y para acá. Ahí vamos. Bien. Pasta, pasta, pasta. Bien. 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 Está todo. Está todo ya. Aquí estoy. No puedo mejorar. Esto ya está mejorado. Y esto no se puede mejorar. Pues ya está. No quiero nada más. Vamos a acabar con esto. Cobertizo destruido. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡A luchar! A destruir. ¿No? Sí, sí, sí. Yo quiero destruir esto. Y ya nos encargaremos del resto. Bueno, pues acá que aquí. No, tú Darío a luchar. Aquí. Venga, vamos. Una pregunta. ¿Para un perro de aguas, Barcelona o Real Madrid? Gracias por el inglés. Me voy de vacaciones a Oropesa del Mar y es hermoso allí. Una pregunta para un perro de aguas, Barcelona o Real Madrid. I don't know. I don't know. No, this is the true equip, the big equip of Spain and the people is divide. The Real Madrid hate the Barcelona and the football club Barcelona hate the player of Real Madrid. But it's only football. I don't know. I don't know. I don't know. I like football, but it's equal for me. but this year the tomorrow if the Real Madrid win the Real Madrid win the league a ver, a ver, a ver, a ver, tengo por aquí tengo por aquí estos, estos quiero mandarlos aquí ajá, muy bien a construir esto venga, ahí claro que sí, hombre podéis cargarlos todos esto atacar vamos a romper el cobertizo esto es aquí y ahora qué a destruir esta tienda y por último la torre cuando termine con esto como ya tendré puesto aquí los cuarteles pues podré salvar los dos que he perdido el suplemento del juego principal está incluido en el precio del vapor sí este juego tiene dos expansiones y más individualidad y multiplicidad un que no te he perdido los que no es el principal es la colección completa complete i have the original in cd-rom but the problem is don't win in in windows 10 and i need buy all 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 y ya está sigamos luchando vamos a seguir luchando tu 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 bueno lo que vamos a hacer más que luchar vamos a descubrir que hay por aquí Sí, así será Bueno, por aquí no creo que encontremos nada así Bueno, aquí hay una mina, ¿eh? Una mina Pues esa mina va a ser mía Mi mina Sí, pero ya me construyo yo otro A ver, Darío Habla con este minero Oh, greetings No, no, no Nothing, nothing Bien Pues esto ya está Por aquí, bueno, por aquí seguro que hay una sorpresa, ¿eh? Por aquí seguro, míralo Aquí tenemos un cofre Chopecha Venga, Darío Con 140 talerazos ¿Y ahora dónde vamos? Vamos aquí El día de liquidar las facturas Se pagan los impuestos Y los sueldos Esto va bien Está comenzando a llover Ahí A atacar Uf Que llueve y no veo No temas No se te hará daño Por el honor y la gloria Giramos Los enemigos Y atacar Ya está Uh, 300 taleros A ver, vamos a buscar A ver, vamos a buscar los otros Ahí está Bien Bien Olé, olé ¿Dónde voy yo con esos? Consideradlo hecho Venga, venga Venga Me cargo esto Me cargo esto Esto es Uy, y esto Final Y ahora hablamos con Leonardo A ver Con qué nos sorprende Eliminadlos Vía de pagar Con gusto Bien Mira, Leonardo viene Está siguiéndome Vamos a hablar con él Interesante Se ha desbloqueado Una nueva tecnología Ahora puedes construir Un edificio nuevo Torre de balista Perfecto Vamos a atacar Vamos a atacar Bueno, vamos a atacar No, vamos a probarla Aquí Pan Mejora terminada Bien Eso está ya terminado Estos siguen aquí Atacando Y lo que voy a necesitar Es mucha piedra Mucha piedra Bueno, y mientras se atacan Pues yo construyo aquí Esto Que va muy bien Tus trabajadores están pagando Sus impuestos Amplio esto Muy bien Y estos están a punto A punto A punto De destruir El torreón La torre de asalto Bueno, gente Que vienen y tal Esto se termina de construir Porque vendrán De aquí Vale Pues esto ya está Vamos a seguir picando aquí Mejora terminada ¿De cuánto es la mina? 12.000 ¡Bum! Tengo de sobra Y esto ya también Está acabado Pan No había sorpresa Bueno No pasa nada Vámonos por aquí Vámonos por aquí Aquí tengo también Otro por aquí Seguramente habrá otro pueblo Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien De cómo iba esto 1.400 1.400 1.400 Sin problema Sí Bien Consideradlo hecho Claro que sí Somos perfectos para eso Perfectos 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 Creo que tengo que reservar Piedra Vamos a ver Que hay aquí No sé si será una ciudad Si es una mina La construyo ya No aquí ya está corto ya Vale Puedo hacerlo Dejadlo en nuestras manos Inmediatamente Sí Puedo hacerlo Puedo hacerlo Vale Vale Entonces aquí Entreteridísimos No No se ha acabado Venga A picar Aquí Que duro Ciertamente Consideradlo hecho Como gustéis De acuerdo A la orden Bueno Vamos a ver Por aquí Sí Fíjate Aquí hay un paso A la orden Y aquí seguramente Hay alguien con quien hablar No Bandidos Vale Claro que sí Me están atacando Bueno voy a esperar Que termine de construir De quitar esto Y mandaré mis tropas Aquí Aquí hay bastante Bastantes recursos Vale Pues venga Vámonos Aquí Nos ocuparemos De eso 29 30 1 2 3 4 Vale Vosotros Vais A picar Esto Junto Junto Con todos Estos Que los voy a mandar También Vale Y ahora Aquí Estos Un aquí Y otro Aquí Bueno Vamos a ver Que hay por aquí Darío Ven aquí Claro que sí Es buenísimo Ah mira Puedo mejorarlo Perfecto Aquí Cuánto quedan 1500 Y aquí Quedan 1000 Vamos Ahí muy justos De aquí Lo pasaré Aquí Y ya Los mandaré A picar Pues esto De por aquí 50 50 200 Vale Listo Señor Como dese Darío Lamento lo que le ha sucedido A vuestra madre Lo siento mucho Por desgracia Erek sigue en Crawford Pero hemos enviado A un mensajero Para traerlo Llegará en breve Hay algo que nos preocupa Durante días Los caballeros negros Han provocado El terror En esta zona Ahora hemos descubierto El lugar donde se reúnen En estas cuevas Están tramando El ataque A nuestro pueblo Llegarán a caballo Así que los lanceros Serán útiles Para detenerlos Pero no tengo dinero Si me concedéis 500 táleros Podré reclutar A mis propias tropas O podéis enviarme A vuestros soldados Sea como sea El centro de nuestra aldea No puede ser destruido Objetivos de la misión Defiende Overkits De los caballeros negros Envía tropas Ofrece dinero al alcalde Pues lo voy a hacer todo Tropas Y dinero Todo junto Aparte de eso Pues voy a hacer más cosas A ver En primer lugar Comercio Y ahí está Le damos el dinero Con vuestro dinero Podré reclutar tropas Y proteger la aldea Muy bien Encontraremos A los caballeros negros En el camino Y les forzaremos A replegarse A sus siniestras cuentas Claro que sí Hombre Así aprenderán Eso Sin vergüentas Ocho minutos Venga A picar aquí Mientras Yo avanzo por aquí Y veo que tengo Son ocho minutos Mejora terminada De acuerdo Mira Aquí tengo Alguien Con quien voy a hablar Con mucho gusto Nos ocuparemos De eso Bienvenido Noble señor Acabo de regresar De un provechoso viaje A Crawford La ciudad Está bajo asedio Y por ello Necesitan mucha madera Y hierro Para construir Nuevas armas Allí conseguí vender Todas mis existencias Ahora necesito Nuevos suministros ¿Os gustaría vender Algunos de vuestros productos? ¿Os pagaré bien? ¿Cuánto? A ver Comercio Vende Unidades de madera Comerciante Vale Ya está Y por aquí Vamos a ver Tú Ya vete Para acá Y vosotros Venid Venga Venid aquí Y construye Ahí Aquí hay caminos Darío Ven Ven No te vayas No te vayas No te vayas Darío Ven Que aquí Va a haber cosas Sí De acuerdo Aquí hay cosas Ya verás Como aquí Encuentro algo Con mucho gusto Puedo hacerlo A la orden Mira ¿Ves? Puedo hacerlo Vale Pues venga Para acá Pues mira Si me vas a ir de aquí Todo esto lleno Darío Vente Aquí Necesitamos Sobre todo Piedra El edificio Ha sido mejorado Ya he terminado Aquí ¿Puedo terminar Por hoy? No Voy a gastar todo Encontré un cofre Con taleros Y ahora tienes que ir Ahí Vale Pues ahora Toda esta gente La tengo que mandar aquí A ver Estos Estos Aquí Aquí Así Venga Cuatro minutos Y voy a gastar Todo 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 Aquí Claro que sí Hombre Venga A defender Venga Darío Coge eso 200 Taleros Muy bien Y 20 Para acá Mejora terminada La verdad es que aquí No van a poder salir Me los voy a cargar En un Plimplas Mejora completada Consideradlo hecho Hice como deseabais Yo Pronto No podrás obtener Nada De una de tus canteras Bueno Consideradlo hecho Mejora realizada 300 300 Vale Pues ya está Esos tres minutos Son para picar Voy a picar Voy a picar esto Hemos vendido El hierro Completado De acuerdo Y hay que vender Al comand Ya está Está todo vendido Todo Todo vendido Mira aquí también Tenemos Aquí tenemos más Pues no En vez de iros Ahí tan lejos Venir para acá Y picarme Esto A ver si Estos terminan Aquí Pero es que No me da Tiempo No Para acá Dos minutos Y empieza el ataque 400 Vale Hombre Esto Aquí Un paso guapo ¿No? Pan 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 Al guarán Y ahora me falta Este 300 En poco tiempo Pero bueno Aquí hay El edificio Ha sido mejor Mira a ver Que hay aquí Darío Corre 240 53 57 Venga Vamos Y Vale Vuelve Darío El día de liquidar Las facturas Se paga los impuestos Y los sueldos 58 segundos El edificio Ya ha sido mejorado ¿Cómo va esto? 63 Bueno pues ya está Todo echado Ya está todo el pescado Vendido 29 8 7 6 Hay 2 1 Ahí están Vamos Vamos Bien Bien Erick El jefe militar Y sus tropas Han regresado De Crawford Ahora los caballeros ladrones Deberán tener cuidado Ha llegado en el momento justo Los restantes caballeros negros Están reunidos en esta cueva Para lanzar un ataque devastador Sobre la aldea de Darkinstock Su objetivo es destruir el centro de la aldea Tienes que detenerles Claro que sí ¿Cuánto tiempo tengo? Tomar el control de Erick y sus tropas Defiende la ciudad Y acabas con Acaba con los caballeros nean ladrones Pues allá vamos Allá vamos Acabar con los caballeros ladrones Venga Erick Mientras tanto Darío y Erick Habían crecido En las hermosas tierras de Taldum Hasta convertirse en jóvenes Muchos años después Aún disfrutaban Recordando aquellos tiempos Pero su amistad Seguía creciendo Y no se basaba solamente En los recuerdos Erick siempre presintió Que su amistad Tenía un propósito Más elevado Pero aún así Eso no le impidió Golpearle duramente En los entrenamientos Del combate Pero cuando los años pasaron Darío decidió marcharse Para poner a prueba Su destreza En las batallas reales Se le otorgó El título de caballero Mientras los bardos Relataban por todo el territorio Sus valerosas hazañas En tantas grandes batallas Y a quien sus hombres Seguían con obediencia ciega Cuando regresó a casa Bueno pues aquí estamos Vamos a defender Este problema no es mío Vamos a ir Aquí No os preocupéis Tenemos cuatro minutos Tío Cuatro minutacos Pues mirad Sabéis que os digo Que en cuatro minutacos Lo que voy a hacer Va a ser mandar Todas estas fuerzas A picar piedra Y tú vosotros Venid conmigo Venid conmigo Porque hay que construir Aquí Bien Todo esto Lo quito Para recuperar Y poder construir Y poder construir más Pero vamos que tengo Tres minutos Venga Vamos Aquí Tres minutos Tío Y por cierto Esto de aquí Fuera también Aquí dice que hay algo Que es mío Pero no sé lo que es ¿Será la emperizada? No Esto está muy bien Vale Esto está en las últimas Y esto también ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Aquí tengo Uh Esperar 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 Venga Lo construiré esto Porque estos los puedo Completar ¿Qué son? Son espadachines Vaya bien Vaya por Dios Espadachines Darío Tú aquí Con Erek Que Erek Tiene el ángulo de fuerza Y la vorágine Y tú Espantar Y a los otros bichos Bien Bien Una de vuestras canteras Se ha agotado Venga A trabajar ahí Y ahora tú Por favor Dejarme hacer a mí el trabajo Puedo hacerlo Bien Por favor Dejarme hacer a mí el trabajo Puedo hacerlo Inmediatamente Bien Sí Perfecto Un minuto tío Un minuto A ver un minuto Lo que da tiempo Hacer Hombre Yo recuerdo Haber llenado Todo esto En su día Pero claro Seguramente Lo hice Sin Y aquí Hay que hablar con este Tú Darío Corre Habla con este hombre A ver lo que te pide Mejora realizada 50 segundos Sí No da tiempo Aquí el trío El edificio Ya ha sido mejorado Uno de tus pozos de hierro Se ha agotado Se ha agotado Hola Darío Me alegro de verte Hemos escuchado Que los caballeros negros Están reuniendo En las cuevas Seguramente atacarán Nuestra ciudad Y lo dice así Y lo dice así Como en plan Ay Van a atacar Nuestra ciudad Bueno Pues qué vamos a hacer A ver Comercio No hay nada Que yo Repeler El último ataque De los caballeros Pues venga Vamos a repelerlo No, no Terminadme esto Tío Terminarlo A por ellos Venga Vamos 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 Creo que ha caído Un settles El edificio Ya ha sido mejorado ¿Dónde está Este? Ahí Pam Pam Se acabó Gracias a la ayuda De las tropas De Erek Las hordas siniestras Se han replegado Oh Se han replegado Nadie ha podido Explicar Los motivos Del ataque Sobre aldeas inocentes ¿Quién es el cerebro Que está detrás De estos atroces crímenes? Tras mucho tiempo De austeridad La paz Ha llegado finalmente A las aldeas El pueblo Disfruta de nuevo De seguridad Y lentamente Comienza a volver A su vida cotidiana Dejando atrás Los problemas Y de ahora en adelante Los dos amigos Deberán seguir La misma andadura En dirección A Crawford Crawford Fue el hogar Del tío de Darío Elías Un hombre sabio Dedicado a la iglesia En quien Darío Siempre ha confiado Desde que muriera Su padre ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.